¡Mirad al muñeco de nieve de Navidad! Muñeco de nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Canto una canción, también soy un buen actor Muñeco de nieve de Navidad Muñeco de nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Papá Noel, vas a saludarme Yo le diré que muy bien vas a portarte Te traerás regalos y mucho amor Una cena rica y del fuego el calor Muñeco de nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Canto una canción, también soy un buen actor Muñeco de nieve de Navidad Muñeco de nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Me encanta esquiar y patinar Si cojo un resfriado también puedo estornudar Tengo una zanahoria por nariz Pudiera bailar, sería muy feliz Muñeco de nieve de Navidad Muñeco de nieve de Navidad Muñeco de nieve de Navidad Todo el día el sol le gusta coger color Este muñeco de nieve es sensacional Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un año nuevo feliz Buenas nuevas para ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en año nuevo también Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un año nuevo feliz Un postre de Navidad Trae un postre de Navidad Trae un postre de Navidad Y tráelo ya No nos vamos y no nos das No nos vamos y no nos das No nos vamos y no nos das Mejor tráelo ya Buenas nuevas para ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en año nuevo también Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un año nuevo feliz Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Queremos té y desayuno Y tráelo ya Porque viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad Ya está por llegar Buenas nuevas a ti Donde quiera que estés Buenas nuevas en Navidad Y en año nuevo también Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un año nuevo feliz Una feliz Navidad Una muy feliz Navidad Una muy feliz Navidad Y un año nuevo feliz Tan muy feliz Atención Ahí viene la Navidad Ahí viene la Navidad El ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Ahí viene la Navidad El ganso está relleno Ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Atención, ahí viene la Navidad Ahí viene la Navidad, el canso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero Ahí viene la Navidad, el canso está relleno Ponle dinero al Señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Por la nieve voy, en un trineo de verdad Cantando y riendo de felicidad Un lindo cascapel, en la cola va a llevar Mi caballo está feliz, por la Navidad Cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hace un día o dos, pensé ir a pasear Y un acompañante me vino a acompañar El caballo iba muy bien, la mala suerte apareció Y así tan de sorpresa, el pobre resbaló Oh, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad La tierra blanca está, y la puedes disfrutar Salgan todos juntos esta noche a cantar Un caballo buscarás, que veloz puede avanzar Ponlo al frente del trineo y se empieza a deslizar Oh, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Hey, cascapel, cascapel, tra la 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 Es un día de alegría y de felicidad Ho, 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 ho Mira, en el cielo Aquí viene Santa, volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, 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 ho Salta por el aire, entra en las chimeneas Deseando una feliz Navidad Ho, ho Viene una vez al año, trayendo muchos regalos Su carcajada te hará reír y ¡puf! Se fue de aquí Aquí viene Santa, volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho ¡Sí! Viene del polo norte, donde hace mucho frío Y los elfos, los juguetes saben hacer Ho, ho Sus renos saben muy bien saltar Y él salta de uno a otro lugar Reparte regalos sin parar Ho, ho Viene una vez al año, trayendo muchos regalos Su gran carcajada te hará reír y ¡puf! Se fue de aquí Aquí viene Santa, volando con sus renos Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Ho, ho Sentado en su trineo y riendo Ho, ho, ho Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Seis! 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 Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! ¡Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! Caminando por la calle Por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo encontré ¡Hola, hola, hola! Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Aplaudimos y pisamos Y pisamos Y pisamos Y pisamos Aplaudimos y pisamos ¡Hola, hola, hola! Saltamos, salto Y bajamos Y bajamos Y bajamos Saltamos, salto Y bajamos Y bajamos ¡Hola, hola, hola! Riga, riga, jik, jik Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jik, jik Y nos vamos ¡Hola, hola, hola! Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrase a papá Abrase a papá, abrase a papá Bese a mamá y abrase a papá Hola, hola, hola Riga, riga, chik, chik Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, chik, chik Y nos vamos Hola, hola, hola Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicori dicori dog Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicori dicori dog Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicori dicori dog Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicori dicori dog Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori dicori dog Hicori dicori dog La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicori dicori dog Hicori dicori dog Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori dicori dog Tic toc, tic Tic toc, tic Hicori dicori dog La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori dicori dog La rata subió al reloj